Integrantes de Antorcha Campesina se manifestaron frente al Palacio Municipal y en Casa Aguayo para solicitar a la autoridad permita la ampliación de algunas rutas del transporte público. El dirigente antorchista Mariano Saavedra, pues dijo que constantemente son hostigados por los supervisores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Que no cumplen con normas y reglas cuando nosotros les hemos demostrado que eso no es así. Ellos dicen que los compañeros tienen vidrios polarizados cuando son ahumados de la agencia. Ellos según dicen que las llantas ya están desgastadas cuando les demostramos que tienen 10 días de haberlas puesto.